¡Suscríbete al canal! Rels B, Marc Anthony, entre muchos otros son quienes le han prestado voz a sus letras Sin más, vamos a dar inicio a este top Número 7 Aquí abajo Cristian Nodal Empezamos fuerte este top y es que uno de los temas que marcaron la carrera de Nodal Es sin duda aquí abajo, canción que formó parte del álbum Ayayay Y que además cuenta con la coautora de Guzilao Cabe destacar que este hit recibió el Grammy Latino a Mejor Canción del Regional Mexicano Número 6 Ojos Cerrados Banda MS Una de las bandas más reconocidas de México y el mundo entero es Banda MS Quienes también han caído en el encanto del compositor a quien le estamos rindiendo este top Pues el tema Ojos Cerrados cuenta con su participación Aunque para lograr esta canción Horacio Palencia y Natán Galante Otros dos queridos artistas pusieron su talento para traernos esto Vamos recio con este top Pero en este momento hacemos una pequeña pausa para hablarte un poco más sobre Edgar Barrera Quien es originario de Tamaulipas y su acercamiento con la música se dio cuando tenía aproximadamente 20 años A los 22 le dieron una oportunidad para empezar como ingeniero de grabación Para los 24 años hizo sus primeras composiciones y a los 25 años ya producía como titular Ahora tiene 32 años, 17 Latin Grammys y un Grammy en su haber Número 5 Botella tras botella Gera MX y Cristian Nodal Aunque no es precisamente del regional Un gran exponente de este género participó en la canción Se trata de botella tras botella Tema que se volvió todo un fenómeno en redes sociales y plataformas de streaming Pues tras casi dos años de haberse lanzado El videoclip tiene 521 millones de vistas Mientras que en plataformas de streaming cuenta con más de 450 millones de reproducciones Siendo este el tema más destacado dentro de la carrera de Gera Número 4 La pregunta del millón Los dos carnales Seguimos de manteles largos con este top y llegó el turno de los dos carnales A quienes seguramente los has escuchado por temas como Vida ventajosa El envidioso El borracho Y la pregunta del millón Este último que por cierto figura como uno de los más escuchados dentro de la discografía de la agrupación Y por si no lo sabías dicha canción fue compuesta por Edgar Barrera Y volvemos a parar un poco para seguirte contando más cosas sobre Edgar Barrera Ahora te hablamos sobre los grandes reconocimientos que ha obtenido en su carrera Pues a sus 32 años tiene 17 Latin Grammy y un Grammy Y probablemente sume otros tantos en la ceremonia del 17 de noviembre Pues es uno de los más nominados solo por detrás de Bad Bunny Número 3 Como lo hice yo Matiz y Karin León Tras la incursión de Matiz en el regional mexicano Lanzaron varios temas que han sido todo un éxito Y uno de estos es Como lo hice yo Canción que cuenta con la participación de Karin León Quien le dio un gran toque Cabe destacar que este track También fue escrito por los integrantes del trío Y forma parte del álbum Así de enamorados Hasta el momento Han logrado más de 160 millones de reproducciones en plataformas de streaming Número 2 Dime como quieres Cristiano Dal y Ángela Aguilar Otro de los rolones que fueron escritos por Edgar Barrera Viene de la mano de Cristiano Dal y Ángela Aguilar Quienes unieron su talento para traernos esta obra maestra del regional mexicano Tema que figura dentro del top de los más reproducidos de las plataformas musicales de ambos artistas Hasta el momento El tema ha generado más de 187 millones de reproducciones en plataformas de streaming Solo para que te des una idea Ha escrito y producido canciones para artistas como Ariana Grande Madonna Shakira Selena Gomez Maluma Camilo Daddy Yankee Prince Royce Sebastián Yatra Mau y Ricky Manuel Turizo Rake Talía Los Plebes del Rancho Alejandro Fernández Carlos Rivera Piso 21 Jenny López Raycon Banda a los recoditos Banda a los sebastianes Luis Coronel Mike Towers Pablo Alborán Jay Balvin Gente de Zona Paulina Rubio Becky G Wisin y Yandel CNCO Gloria Trevi Luis Fonsi Nicky Jam Jenny Rivera Por mencionar solamente algunos Y sí No cabe duda que Edgar está destinado a convertirse en el compositor mexicano más importante Y no dudamos que en algunos años pueda seguir trabajando con grandes figuras de la música Ahora vamos a cerrar este top con uno de los éxitos más importantes de esta década Número 1 Ya supérame Grupo Firme Si hablamos del éxito más grande de Grupo Firme debemos mencionar Ya supérame Canción que hasta el día de hoy ha logrado más de 212 millones de reproducciones Y que sin duda es una de las canciones más coreadas de la agrupación Aunque esto no ha sido el único tema que Edgar ha escrito para los Firme Pues cada quien también está impregnado por el talento del compositor Asimismo Alaska de Camilo con la agrupación antes mencionada también cuenta con el talento de Barrera ¿Conoces alguna otra canción que haya escrito el compositor? Déjalo en los comentarios Soy Oscar el Nene Malo Arroba Oscar el Nene Malo En TikTok y también en Instagram Reportando para la Mejor Oficial Aquí no más Arroba Oscar el Nene Malo 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 Gracias por ver el video.